Estamos aquí visitando el Gran Bazar y es súper, súper bonito, como más de 4.000 tiendas. Nosotros hemos recorrido por ahí unas 10 calles porque no nos da tiempo, pero es súper recomendado. Nos encontramos en uno de los mercados más antiguos de Estambul, el lugar donde no puede faltar el típico souvenir del ojo turco, el kilín o cuencos de cerámica. 45.000 metros cuadrados y más de 300.000 visitantes diarios. Cuenta con más de 4.000 tiendas que se distribuyen en 64 calles. Sus orígenes se remontan a la época de Mecmec II, cuando en 1455 construyó cerca de su palacio el Antiguo Bazar. En este lugar encontrarás alfombras, joyerías, pañuelos y todo lo que te puedas imaginar. Todas las entradas están custodiadas por arcos de seguridad y escáneres de detectores de metales. Los dependientes saben que eres turista y se acercan lanzándote una que otra frase en castellano o según tu idioma, sacándonos alguna sonrisa. Es un recinto donde trabajan más de 10.000 personas, tiene dos pequeñas mezquitas, cafés, restaurantes y hasta casas para monedas de cambio. Sus tiendas más famosas están llenas, llenas de oro y con uno que otro gato en el escaparate. Es habitual en estas tiendas comprar las monedas de oro que se dan para las bodas y las circuncisiones. La mayoría de la gente que vemos regateando o pidiendo rebajas son hombres. Es muy difícil encontrar alguna mujer haciendo lo mismo. Les recomiendo llevar la cartera llena y bastante tiempo. El recinto es bastante grande, nosotros fuimos solamente a la mañana, ya que tendríamos un vuelo al mediodía para Capadocia. Así que lo hemos tenido que visitar muy, muy rápido. Por los pasillos siempre encontrarás un señor que va con una bandeja llena de tesis. Los dependientes siempre quieren atender a los turistas con una buena taza de té. Así podrán cerrar bien el negocio. Y como saben que Turquía está lleno de mezquitas, ¿cómo no iba a haber aquí en el bazar un sitio donde hacer la ablusión? Aquí la gente, cuando suena el llamado a la oración, se podrá venir a lavar las manos, las orejas y... ¿Quieres un poco de agua? y y y y y y Salimos del Gran Bazar. Y empezamos un recorrido calle abajo para dirigirnos hacia el Bazar de las Especias. Durante este camino podremos encontrar un montón de tiendas, ropa turca, vestidos de boda, vestidos para la circuncisión, etc. Mirar, estos son los trajes que utilizan para la circuncisión de los niños. Sultanas, sultanas, sultanas. Y bueno, las chicas poco entendían por sultanas, así que seguimos bajando. Cada vez nos quedaba menos para llegar al Bazar egipcio. Imagina qué combinación más bonita. Mira una gorra, Miguel. Donde vamos con una gorra. Tiene gorras, pero cuando digo gorras, gorras, ¿eh? Y se la dejamos. Y viene sin gorras. Albed, mira. Las tortugas de... Que digo que esas gatitas rojas son las que se ponen en la noche de jena. Les tapan así la cara. Para interior porque me cago en el exterior. Bienvenidos al Bazar de las Especias, conocido como el Bazar Egipcio, uno de los más antiguos de Estambul. Aquí podremos comprar productos típicos como especias, dulces o frutos secos. Y, por qué no, una buena viagra turca. No pica. Voy. Ellos están encantados vendiéndola a todos los visitantes. Este bazar fue construido entre 1663 y 1664. Tiene forma de L. Y cuenta con seis puertas de entrada. Es súper colorido. Y está decorado de tal manera que dan ganas de perderse por ese laberinto lleno de tiendas. La historia de su origen Existen varias fuentes sobre la historia de su origen. Debido a las diversas especias de oriente, se denominó Bazar. Otra versión es que antiguamente, en el periodo bizantino, se hacía abundante comercio de cereal. Así que de alguna de estas versiones surgió su nombre. Marchamos que si no, perdemos el avión. Espero que les haya gustado. Chicos, no olviden que se pueden suscribir al canal, dar like y comentar. Nos vemos en un próximo video. Adiós.